¿Cuál es ahora? Yo entre los dos, tú me has dicho que me amas, pero eso no creo yo. Ajá, échale, échale, qué sabor, dice, venga el sabor ahora, vámonos, ¿qué ha pasado con ese amor? Lo nuevo, vámonos, es terrible decir adiós, si a mí no encontraste otro, dice, creo que no puede aguantar el dolor. Lucha del sabor, a ver, producciones centrales, 13 aniversario, suena bonito ahora, sale, filmaciones, barcos en vivo, solidaridad de Nueva York, échale hoy la cámara chamera, el Juanito, ahora sí, compañero. Con nuestro amor, ese mero mero, esa noche con nosotros, de regreso hoy, sabón, dice, a ver, pero eso no creo yo. ¡Echale, milagro, dice! Y ahora se acompaña la banda de Lisa Viriguel, si hoy, ya presente de corazón, soy, dice, sonido de alivara, te mandamos una correa, bienvenida. Llegó el conquista de la ciudad, de los rascacielos, nunca se olvida, donde quiera que vayan, se lleva presente, no es la bienvenida. Esa noche, vamos a recordar, de toda la vida, Toñitos de Porvina, la banda de Tapa Guerrero, sabón, dice, ajá. Escúchala, esa noche, el famoso Rojas, hoy nos acompaña, el zapato, para Sirenita, ¡vamos! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué sucedió, suena de esa manera, ajá. Me he dicho que me ha, escúchalo, ese tenés, sabor, ese pelusa, pelusomanía, de coraza hoy. ¡Como dicen! Sin tu camino encontraste otro amor, es preferible decir adiós. Sin tu camino encontraste otro amor, creo que no podré aguantar el dolor. Y para que el amable, escúchalo, la canción más subversaliente, los famosos del barrio. Que nos acompañe a mi carnal sonido, Sibonet, y a presente con nosotros, se venga, ¡vamos! ¡Sabroso! ¿Qué pasó, qué pasó con nuestro amor, qué sucedió entre los dos, tú me has dicho que me amas, pero eso no creo yo. Escúchalo más, si comenzamos suena, ¡es amor! ¡Súenale, vámonos! Si tu camino encontraste otro amor, es preferible decir adiós. ¡Vamos, vamos, por primera vez! Hoy, de diciembre, California, desde Google la Bemosa, a conocer, tus húmitos seguidores. Hoy, en el ángel que reconocer, Toñito Zapa Guerrero, para el Darwin. Darwin, ese chui, Emma, Fali, Soilo, Fali, Fali. Y el chabelo, sabor, dice Pero que sabor, como de los locos atrevidos Drogaditos, inalcanzables de sabor Apoyando a los señores del sistema